Muy buenas chicos, hoy estamos en un nuevo video para el canal, el día de hoy estamos en una nueva partida de Star Wars Battlefront 2 El día de hoy les traigo una racha de 20 kills con Han Solo en el mapa de la base de Starkiller Bueno, ahorita les hago esta pequeña introducción porque cuando estaba jugando esa partida no tenía la intención de grabarla Entonces, simplemente empezó la partida, en la primera fase me saqué a Han Solo y luego ya empecé a matar De hecho la partida está muy rápida, o sea, sé que no son muchas bajas Pero como está muy movida la partida, me gustó Entonces, bueno, además finalizó con Victoria y por eso se las quiero traer Entonces, bueno, solo así esta pequeña introducción para que no empezara el video yo nada más hablando sin hacer ningún saludo ni nada Así que pues bueno, ya los dejo con la partida, espero que les guste y que dejen su like Bueno, a ver qué puedo hacer con el Han Solo este Ahora vamos a subirnos aquí, como acaba de empezar la fase 2 Pues creo que puedo matar a más aquí en esta zona Porque aquí se hace una balacera, entonces bueno, uno que otro headshot puede caer por ahí en los head glitches Así que pues bueno, voy a intentar matar con este personaje Siempre que me lo saco, normalmente me mato al menos a 10 O sea, no soy tan malo con este, miren, ahí ya le estoy disparando Uy, 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 primero que le den la cabeza y primero que va a morir No, 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 a ver, voy a tirar la granada esa, a ver Ay, nada Es que la granada esa está muy potente, pero tampoco Tanto como para tirarla ahí en medio y que se muera alguien, a ver Ahí está ese, vámonos, hitmarker Uy, uy, si lo oye uno más se muere, eso es Aunque bueno, no No sé si maté al que le di el hitmarker primero Miren, ahí está otro Eso es lo que estaba buscando ahí, los head glitches A ver, yo creo que en esa dirección ahí está la granada, a ver si Yo creo que sí Nada, nada No, pues bueno, es que como están cubiertos detrás de esas cajas Ahí no, no, no se ven Toma, toma Uy, ese, ese va a morir Ese de las escaleras va a morir Ahí está, muerto Muerto, a ver, hay una torreta por ahí A ver, ahorita me voy hacia donde Acabo de matar a ese A la torreta, cuidado porque me puede volar la cabeza Y Bueno, no, ese no se murió Pero ahorita voy a ir a rodear para allá Porque creo que los puedo flanquear si me voy hacia ese lado Donde acabo de matar al otro enemigo Así que bueno, vamos a ver si Si aquí puedo matar a alguno más Y luego ya me voy Uy, uy, ese de ahí Nada, a ver, me voy a Me voy a probar aquí en el centro Voy a probar en el centro a ver si puedo matar a alguno de aquí De esos que bajan de las escaleras A ver Nadie Nadie por ahí Nadie por acá Uy, uy, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Dale, dale, dale Pam, pam Uy, ese se precalienta muy rápido la La pistola Voy a tener que desbloquear la tarjeta de Del enfriamiento De la pistola O no sé cómo se le llame Para que no se sobrecargue tan rápido Porque no puedes durar mucho disparando Aunque bueno, es verdad que tiene mucha Mucho daño a la pistola Entonces bueno Si le pegas dos balazos a un enemigo ya está muerto Pero bueno, si le fallas Pues Creo que solo tienes cuatro tiros o algo así Entonces bueno Quiero mejorar el sobrecalentamiento Para que no Ahí está, ahí está, ese de espaldas Ese de espaldas Pum, pum, pum Muerto Ahí está el otro también muerto Ahí está Vamos a ver dónde quedó el otro No se han dado cuenta de que les llegué por la espalda Miren, ahí está ese parado muerto Esperen, esperen Creo que se viene una matanza aquí Granada Vámonos Ahí está muerto con la mina Bueno, granada No sé cómo le quieran decir Ahí había otro A ver Aquí en las escaleras Cuidado porque puede haber peligro Uy, uy Ahí están todos Fuego rápido Fuego rápido Uy Qué bien, qué bien Y ahí Chewbacca No sé si es un Wookie Pero me ayudó Ahí está el otro Muerto Ahí está ¿Cuántos llevo? Trece Bueno, bueno, bueno Estoy matando bastantes Y también estoy haciendo bastantes asistencias Porque me las están ganando algunas Ahí está el enemigo El otro Uy Muerto Muerto Eso es Eso es Creo que fue la mejor idea que tuve El venirme para acá Creo que es una de las mejores cosas que he hecho Uy, uy, uy Ahí se le rompí Ah, fue asistencia Fue asistencia No, sí Yo creo que Que entonces Debo llevar un poquito más de trece O no sé cuántas llevo Uy Ah, diecisiete ya Bueno, entonces Debo llevar como unas veinte O algo así de eliminaciones O incluso un poquito más Porque Este, sí he hecho muchas asistencias Bueno Desde que me vine para acá Mi equipo Prácticamente destrozó ahí A A la primera orden En la segunda fase Así que bueno A ver, vamos por la última fase A ver si ganamos esta partida O a ver si Si puedo seguir matando Que es la idea Porque bueno Ya como estoy viendo Que está quedando algo muy espectacular Pues bueno Probablemente lo vaya a subir Así que Que bueno Quiero terminar la partida Con broche de oro Y seguir matando A ver Aunque tampoco me la voy a jugar tanto Porque no quiero morir Aquí están todos los compañeros Pero Siento que si nos tiran aquí Una Una granada de implosión O algo así Eh Podemos morir todos A ver Miren Uy Uy casi la detono Ahí en mi cara Es que hay demasiada gente No se puede disparar Ni nada A ver Ya están saliendo Así que voy a ir para allá Supongo que ya no hay peligro Listo Ahí está Bueno aquí está La princesa Ay ¿Quién me disparó? ¿Esparó alguien de por allá no? ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Muerto Muerto Uf Nada Vamos por él Vamos por él Ahí está Apenas se asoma Y apenas muere Ahí está Ay nos deja la torreta Qué asistencia otra vez No puede ser Le pego dos balas Y luego uno le rosa Le rosa el cabello Y se muere A ver A ver qué sucede por aquí Ay ahí está ese Ay Ay ¿Dónde está la demás gente? Ay Aquí Aquí debe de haber bastante balacera Me estoy ahogando Me estoy ahogando Pero bueno Tengo que seguir jugando A ver A ver Bueno aquí Uy La granada Bueno nada Tengo 473 de vida Así que no creo que me vaya a suceder mucho Pero bueno Prácticamente estamos en un lugar Ay Se me está lagueando un poco Se me está lagueando un poco Pero bueno Voy a intentar aquí Matar a la gente Estamos atorados Porque nos tienen Prácticamente amarrados aquí A donde estoy ahorita Porque si sal Si salgo Me van a empezar A acribillar O sea Voy a morir Bueno Esa puerta creo que Uy Ahí está Ahí está Muerto Muerto Ay No lo maté A ver A apenas se abra la puerta Voy a tirar la mina Ok Hay que tener cuidado también Por la izquierda ahí Porque ahí estaban los enemigos Pero bueno A apenas se abre la puerta Ábrete por favor Ahí va a venir Ahí va a venir Está muerto ese Uy La granada Nada No se murió No se murió No lo puedo creer No puedo creer Oye Todas las explosiones ahí Ahí está el walkie Dale dale Sí Lo maté Vámonos 18 18 No no puede ser Ah bueno Es que he hecho Algunas asistencias Pero sí Debo llevar algunas 22 O algo así Que no está nada mal Porque pues me las he hecho En muy poquito tiempo Pero bueno A ver Tengo que matar más ¿Dónde están los enemigos? Ay aquí están abajo ¿no? O esos que son ¿Por qué están marcados? No sé si es el poder de rey O qué Uy ahí está ese No se murió Se murió Ah sí Es rey Es rey La que está marcando los enemigos Creo que eso es una torreta No No lo voy a sabotear Porque Quiero Quiero seguir matando Prácticamente Ya ganamos Prácticamente Ya ganamos Así que Bueno Vamos a ver Ay Ahí viene El lanzallemas El lanzallemas Dale Uh No Ay Luego se me calienta el arma Ay tengo el arma En la espalda Ay asistencia Bueno Asistencia otra vez He hecho muchísimas asistencias ahorita Uy ahí está ese Ay 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 Me los están ganando todos Es que ya esos dos de sable de luz Ya la están rompiendo Así que No no Ya esto ya está terminado Y yo no puedo abrir esa puerta Ahí estoy viendo los enemigos Pero no Ya se acabó Quiero matar a ese Ay hitmarker No pues bueno amigos Ganamos Victoria con la resistencia Vamos a ver cuántas eliminaciones Me hice Espero que les haya gustado Porque bueno Supongo que si voy a subir esto 25 25 eliminaciones O cuánto Bueno no sé cuánto es Pero bueno amigos Si les gustó Dejen su like Y suscríbanse Si no lo están Y pues nada Miren ahí está Quedamos en segundo lugar Y pues bueno Nada más quiero ver las bajas Y ya digo adiós Porque bueno Quiero ver Racha de 23 Aunque bueno Hicimos eliminaciones 32 Pero bueno Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!